La cantautora mexicana Paquita La del Barrio compartió un video expresando su apoyo incondicional a Shakira, tras la polémica con su expareja, el jugador Piqué. Por ahí supe que tuviste un problema, yo estoy contigo porque soy mujer y si alguien en la vida sabe de estas cosas, es tu amiga expresa Paquita en una parte del video. Mija, no te preocupes, continuó diciendo la intérprete de tres veces te engañé y le envió muchos ánimos a la colombiana. Te puedo decir que le eches ganas, lo importante es que tienes a tus hijos, tienes por quién vivir y tienes toda una vida, mija, no te preocupes. Yo tengo para toda clase de problemas, yo creo que a eso vine a este mundo porque me llueven los títulos de canciones dolidas. Nuestro trabajo es muy bonito, manifestó la cantante. Paquita invitó a Shakira a visitarla cuando quisiera, si algún día algo se te ofrece de mí con mucho gusto. Ya sabes que estamos a la orden, te mando un abrazo. Finalmente, con su particular forma de interpretar y fiel a su estilo Paquita, cantó un pedazo de la nueva canción de Shakira. Te burlaste de mí, te carcajeaste, me trataste peor que a tus calzones, pero ya me cansé de aguantar y hoy te vas a chingar mis humildes canciones. Y ahí te dejo el remedio milagroso, te lo vas a poner por si algo te arde, cantó Paquita. Mi queridísima amiga y compañera Shakira, soy Paquita la del barrio, por ahí supe que tuviste un problema con tu familia. Yo estoy contigo porque soy mujer y si alguien en la vida sabe de estas cosas, es tu amiga. Que te puedo decir, que le eches muchas ganas, lo importante es que tienes tus hijos, tienes por quien vivir y tienes todo en la vida, mija. Así es que no te preocupes. Y mira, yo estoy en México, si algo se te ofrece de mí, con mucho gusto, ya sabes. Entonces, aquí estamos a la orden, te mando un abrazote, que Dios te bendiga. ¿Cómo te deseo? Pues yo tengo para toda clase de problemas, yo no sé quién en este mundo, yo creo que a eso vine porque me llueven los títulos así de gente que están dolidas y... No, 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 es muy bonito, muy bonito el trabajo de nosotros. Así es que no te me chicopales, échale ganas. Como te dije, tienes por quien vivir, igual que yo. Así es que lo que nos mantiene parados es la familia, tus hijos. Tú échale ganas, mija. Te voy a cantar un pedacito de una canción que ya la grabé. Te burlaste, de mí te carcajeaste, me trataste peor que a tus canzones. Pero ya me cansé de aguantar y hoy te vas a chiflar mis humildes canciones. Y ahí te dejo el remedio milagroso, te lo vas a poner por si algo te arde. Y ahí te dejo este par de rodilleras, ¿sabes para qué? Para que hinques a tu madre.